Oh, linda Arequipa, la novia adorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar Con tu prometido, el mister dormido, invidente y mudo, te estrella en sus brazos, cual su majestad Con tu prometido, el mister dormido, invidente y mudo, te estrella en sus brazos, cual su majestad Todos los poetas, en otras floridas, han tejido notas, para regalarte la marcha nupcial Y tu pretenciosa, guardas tus azales, para regalarles a los porostros que están por llegar Adiós ciudad blanca, caro becha pincel Adiós señor mística, seas feliz en tu luna de miel Adiós ciudad blanca, caro becha pincel Adiós señor mística, seas feliz en tu luna de miel Adiós señor mística, seas feliz en tu luna de miel Adiós señor mística, sea feliz en tu luna de miel Adiós var la impact!! Adiós señor mística, seas feliz en tu luna de miel